Estás en Hashtag, señal CDR. Hoy analizaremos el triunfazo de Católica en el Estadio José Amalfitani. Fue un partido de ida y vuelta, sin pausas, con alta exigencia para la defensa conformada por Rebolledo, Lanaro, Huerta y Paró. Excepcional fue el trabajo de Ignacio Saavedra, que ojalá se quede varias temporadas más en Católica. San Pedri arriba es letal, machaca las defensas y aprovecha cualquier habilitación o descuido del rival para convertir. San Pedri se está pagando el pase solo, así que compren el pase, no pueden ser apretados, con un jugador que ha demostrado tanto nivel nacional como internacional. Vélez es un equipo complicado que va a exigir en ambos partidos, exige a fondo, estos juegan fútbol, tienen variantes tácticas y van a recuperar jugadores para la revancha. Por lo tanto no confiarse y a luchar cada pelota dividida como si fuera la última. Católica le hizo daño a Vélez cuando le rompió los esquemas, por ejemplo la recuperación y posterior subida de Paró, que terminó en el gol de San Pedri. Lo mismo ocurrió con la salida rápida, que terminó en el gol de Puig. Ustedes se preguntarán por qué Holand no puso a Buonanote. Holand prefirió a Fuensalida. Fuensalida se metió en la espalda de Mancuello y generó un problema a Vélez. Acá en San Carlos Vélez saldrá con otra urgencia. Por lo tanto en algún momento del partido Buonanote podría ser una buena alternativa de recambio. Es fundamental que el equipo acá en San Carlos se haga respetar. Eso no significa ganarse amarillas o rojas, significa hacer sentir que estamos en nuestra cancha. Y eso lo tiene que sentir incluso Galdámez que es chileno. Lo tienen que sentir todos los integrantes del equipo argentino. Estamos en San Carlos y la llave se tiene que definir acá y se tiene que definir a favor de Católica. Vamos Católica. ¡Gracias!